1, 2, 3, 4 Tengo el disfraz, no la manera De que me quieras otro raco más Me olvidarás como en cualquiera Como algún día me dejas entrar No puedo darte mi vida Yo no tengo la salida De la solución Al de las heridas Al de las heridas Al de las heridas Más directo al corazón Quise esperar lo que otros esperan Pero yo no soy de reclamar No me conformo con lo que sea Pero algún día me dejas entrar No puedo darte mi vida Yo no tengo la salida Ni la solución Al de las heridas Al de la traición Al de las heridas Te vas directo al corazón Al de las heridas Al de las heridas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.